¡No manches! ¡No! ¡Pilo! No mames, me acaba con dejar el monstruo ¿Cómo se pone el macro? Es una lombriz que salió de adentro de aquí No mames ver para creer Sí, no mames wey Y le salió de adentro, eh Pero está inmensa, o sea, estaba así No sé, cariño ya estaba muerto Era la lombriz la que vivía No se estaba moviendo, sí Yo creo que ya lo tenía poseído Yo ya había visto unos programas de National Geographic No mames ¿De qué? ¿De qué? No, imagínate, estos te meten la noche y entonces por la nariz o por la oreja, eh o por quién sabe Por el culifaz Y ve, ya dejó a su host Víctima Aparte, ya el host ya no vive No, el host A ver si no te brincas Está muerto No crees que eras tú No crees que eras tú